Es que el Señor sabe que los días van a venir siempre de mar en peor Y tiene que haber una reserva como la que tenían las cinco vírgenes prudentes Gloria al Señor Para que no queden ellas en vergüenza cuando se quiera O cuando no quede la iglesia en vergüenza Cuando venga el novio a recoger la iglesia Cuando venga Cristo a recoger la iglesia Entonces de eso es que se trata De eso es que se trata El por qué hablamos del anticristo Sí Porque ahora mismo lo que se está viviendo Es una apotasía Muy fuerte Sí, es una apotasía Y entonces hay una parte que es interesante Que es Que dice que no Dice la Biblia, versos 7 Al libro de Segunda de la Solicencia Versos 7 dice Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad Solo que hay quien al presente lo detiene Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio Entonces se trata del Espíritu Santo Que dice la Biblia Que es el que prohíbe que el enemigo haga todas las cosas Que el anticristo se revele Se manifieste Pero va a llegar un momento Va a llegar un momento En el cual En el cual Dios va a permitir ¿Verdad? Dios le va a permitir A A A A Satanás Que El anticristo aparezca Porque Porque el asunto Ricky es Mira esta revelación El asunto Ricky es Que el problema abajo en la tierra Con los seres humanos No es Simplemente O sea Con relación a Dios Y lo que hay abajo El plan de salvación Y lo que hay en la tierra Respecto a lo que hay en el mundo No es un asunto nada más de la iglesia Es un asunto de que Dios tiene un conflicto con Satanás Si Entonces Entonces Dios va a venir a arreglar eso Por encima de que si la iglesia está contenta O sea Tiene que llevarse a cabo Tiene que completarse el programa Eso tiene que ser así Porque es que Dios Es tan justo Que todas esas cosas que están en la Biblia Pastor Todas esas profecías Que están aquí Tienen que cumplirse Sean buenas O sean malas Quiera yo O no quiera O no quiera Porque Él es Dios Pero Dios Es tan bueno Pastor Nosotros siempre caemos aquí Porque es que nosotros Como seres humanos Debemos hermanos Descudriñarnos nosotros mismos Por dentro Y darnos cuenta El valor que tenemos Para Dios Que dice Según el Corintios Capítulo 4 Versículo 7 Si no me equivoco Dice Porque tenemos Este tesoro En vaso de barro Para que la excelencia Y el poder Sea de Dios Y no de nosotros Escucha esto O sea Que Dios Ha plasmado Ha puesto un santo espíritu Dentro de ti Y dentro de mí Cuando yo le doy entrada Pero para que ese espíritu santo Está en nosotros Para que nos guía Toda verdad Y a toda justicia Y que es lo que va a provocar Esa verdad Y esa justicia Que en el momento Que venga Cristo A buscar su iglesia Nosotros seamos Participantes De esa bendición Para que Para entonces Nosotros ser librados De la ira Que vendrá ¿Cuál es la ira? El día del Señor Pastor Porque la gente Están confundiendo esto Están confundidos Con el día del Señor Ay papá Eso es un tema Interesante Que ahí habla Ahí habla también Dígalo ahí Mira lo que dice Dice Pero con respecto A la venida De nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión Con Él Os rogamos hermanos Que no os dejemos Mover fácilmente De vuestro modo De pensar Ni os conturber Ni por espíritu Ni por palabra Ni por carta Como si fuera nuestra En el sentido De que el día Del Señor Está cerca Y el día del Señor No es un solo día El día del Señor No es un solo día Es una serie De eventos Que van a estar Aconteciendo En un espacio De siete años En la tierra Pero que Él Va a estar gobernando Él Siga ahí pastor Siga Controlando todo Controlando todo papá Entonces es el día De la ira de Dios ¿Verdad? Cuando esto venga A acontecer Ya la iglesia Va a estar Allá arriba En calle de oro Y más de cristal Hace rato El día del Señor Es un día de juicio De espanto De tupor En la calle De confusión No de luz Y no de tiniebla Caos Caos Para que la gente Entiendan Eso es lo que va a ser El día del Señor Difícil Muy oscuros Días Oscuros Pero es Jehová Quien va a estar reinando Porque cuando Dios dijo Aquí piso Y aquí mando El diablo Tiene que recoger Los bultos Sacudirse Y hacer Lo que Jehová Le ordene Que haga ¿Por qué? Porque fue vencido Perfectamente No ha tenido victoria Entonces Entonces De ahí que depende De que la Biblia dice Que el Señor Hará todo Toda la cosa Nueva Toda la cosa Entonces Dentro de la cosa Nueva Que el Señor Va a hacer Ya nosotros Estamos siendo Nuevos Porque fuimos Nuevas criaturas Alguien mudó Nuestro corazón Ya no somos Hijo De carne Ni sangre Si no Hijo de Dios Que nada más Es por el Espíritu Entonces ya somos Nuevos La otra parte Que Dios va a hacer Nueva es Que dice Que habrá cielo Nuevo Y tierra nueva En el cual Mora la justicia De Dios Y el mal No existirá más Entonces Esa es la situación Porque Dios viene Dice que hasta La misma Creación La tierra Mísima Dice que como Que gime Como con dolores De palco A causa De la corrupción Que hay en la tierra Entonces todo El tipo de cosas Están pasando Ahora en la tierra Que en la misma tierra Ahora lo que quiere Es ser redimida Quiere ser renovada Pero eso no va a acontecer Hasta que El pueblo de Dios Dice Esperando La manifestación gloriosa De los hijos de Dios En eso que está la tierra Y todo va a ser nuevo Todo va a ser nuevo Pero quien va a recibir Esa cosa nueva En gloria al Señor Solamente la gente Que estén transformados Que estén En una mente abierta Que estén honrando Siempre a la palabra De Dios Entonces por eso Que la Biblia Habla de eso De que Dios Vendrá Porque ese conflicto Porque el anticristo Quiere ir a Israel Allí a tomar el control Y decir que Que hay que adorarlo Y hay una bestia Que es Lo que es El falso profeta Que le da Le dice a los moradores De la tierra Que le hagan imagen Y que le adoren Y que si no lo adoran Serán muertos ¿Por qué? ¿Qué quiere hacer eso? Desate esa ¿Eh? Desátela Porque Jesucristo vino a Jerusalén Jesucristo vino a Israel Y él quiere destruir Todo lo que Cristo ha hecho Es decir Que cuando venga A Jerusalén Él quiere decir El Cristo que vino antes No es nada Soy yo Y entonces El pueblo de Israel Que todavía lo está esperando Va a decir Que bueno Si llegaste Te estaban esperando Pero cuando Gloria al Señor Cuando él se siente En ese trono O no en el trono Sino en lo que se llama El templo de Dios Ahí ellos van a descubrir Van a descubrir Que hay un engaño Gloria al Señor Van a descubrir Que hay un engaño Y entonces Cuando se va a armar El conflicto Como dije ahorita Gloria al Señor ¿Qué más el enemigo? Gloria al Señor Que busca Que lo adoren El anticristo busca Que lo adoren Siempre ha querido eso Ese siempre ha sido El objetivo Desde allá arriba Y no lo ha conseguido Como lo ha querido conseguir No lo ha conseguido Como lo ha querido conseguir No lo ha podido conseguir Incluso a Jesucristo Le dijo Todos estos reinos Son míos Y yo te lo doy a ti Si tú me adoras Gloria al Señor Entonces cuando él va allí Lo que quiere es que le adoren Porque esa ha sido La pasión del anticristo Todo el tiempo De Satanás Que lo adoren Gloria al Señor Gloria a Dios Entonces ¿Qué es lo que hace también? Tenemos poco tiempo Pero ¿Qué es lo que hace también? Gloria al Señor Es Satanás Que en el capítulo 13 Capítulo 13 Versos 1 y 2 Lo que dice Que ahí aparece Lo que se llama Una bestia Y que tiene un carácter El carácter es Con figura de león Figura de oso Y figura de leopardo Y dice que el dragón Le da todo su poder Toda su autoridad Y el trono también Y cuando le habla Que le da el trono Entonces está imitando Al Padre Que a Jesucristo Le da el poder Que a Jesucristo Le da también Toda autoridad Arriba en los cielos Y abajo en la tierra Entonces todo eso Lo que quiere el enemigo Siempre es imitar Viene como anticristo Viene para que lo adoren Y el diablo Le da todo su poder Lo que se le ha dado a Cristo Todo el tiempo Eso ha sido El interés del enemigo De Satanás El que se le adore ¿Verdad? El que se le rinda culto Gloria al Señor Entonces por eso es Que el ministerio Que el misterio De el Espíritu Santo Para presentar a Cristo Tiene a sus hijos Para defender esa obra Pero el misterio De la iniquidad Que tiene el anticristo Tiene su cómplice Tiene su gente De la iglesia Han salido mucha gente A ser cómplices de Satanás Entonces en ese sentido Nosotros lo que decimos La gente hoy Que la iglesia Tiene que tener la mente abierta Amén Entendiendo Que sin Cristo Nada se puede hacer El Señor Nos siga bendiciendo Usted escuchó esa palabra Sin Cristo Nada se puede hacer ¿Cómo nos vamos a librar De la ira que vendrá? Humillándonos Aceptando a Cristo En nuestro corazón Como único y suficiente Salvador Repita conmigo Usted que